Bueno, pues en primer lugar, como siempre, agradeceros a los medios de comunicación vuestra presencia, a Víctor también, a Víctor García, Director General de Infraestructuras de Educación, María Cerver, que es la directora del Colegio Príncipe de Juan Manuel y, por supuesto, a Elena Benítez, que es la concejala. Comentaros que el pasado viernes no tuvimos una reunión en consellería. Sabéis que estamos trabajando a ver cuál es la mejor solución que le damos al Colegio Príncipe de Juan Manuel, que lo necesita, que le están pidiendo auxilio desde hace ya unos años porque no están trabajando en condiciones. La reunión fue ayer en consellería, la reunión fue satisfactoria, pero bueno, vamos a trasladar. Voy a dar la palabra al Director General de Infraestructuras para que él nos cuente, nos informe de cuál es la actuación que se va a llevar a cabo en el colegio. Luego haré alguna puntualización más, pero le doy la palabra a Víctor. Bueno, buenos días. Muchas gracias, alcalde, igual que también a la dirección y a la concejal de Educación. Bueno, la verdad, como ya he dicho, es que llevamos mucho tiempo trabajando, no solo ya en este centro, sino que en Villena, pues llevamos ya una totalidad de ocho actuaciones delegadas. Quiero también destacar que también son más de tres millones de euros, en lo cual los centros de toda la localidad se va a hacer una inversión por parte de la consellería muy importante y trabajando conjuntamente con el ayuntamiento. Y estaba revisando la documentación y la primera vez ya que como Director General, un poco desde Alcaldía, me comentaron toda la problemática y ya estábamos trabajando en el estudio estructural a ver qué solución le dábamos, pues era en diciembre del año pasado, no, del anterior, del 19, donde yo también adquirí ya el compromiso de poder visitar Villena, no solo ya todas esas actuaciones, sino también en concreto el don Juan Manuel, para ver la problemática y ver cómo estábamos encauzando esa solución con ese estudio estructural y posteriormente el proyecto. Quiero decir también que, pues bueno, el año 2020 ha sido un año muy complicado a la hora también de poder visitar o hacer ese trabajo y en las videoconferencias que mantuvimos posteriormente, en mayo, julio y finalmente una visita que sí que pude hacer ya en octubre, viendo en situ ya la situación, pues evidentemente debíamos de tomar ya una decisión, la mejor decisión y encima, pues sabiendo que lo que está sufriendo esa comunidad educativa, esos alumnos, ese alumnado y esos maestros, esos profesores también en dicha situación. Estábamos a la espera de la ampliación del estudio estructural porque cabe recordar que el primer estudio estructural, el estudio de arquitectura con el cual tenía que redactar el proyecto para dar ya solución y, por tanto, reforzar toda esa estructura. Estábamos ahora mismo confeccionando ese segundo estudio estructural, en lo cual el compromiso fue que una vez tuviéramos encima de la mesa, pues reunirnos y poder ya tomar decisiones. En el estudio estructural no había una cosa concluyente como que una decisión clara, cabe recordar que era un estudio técnico, en lo cual evidentemente sí que se decía que era superior las deficiencias estructurales detectadas en el primer estudio, por tanto, el equipo redactor del proyecto tenía la razón, se debía de ampliar. Esa ampliación, evidentemente, suponía ya una inversión bastante más elevada que la inicialmente teníamos desde la dirección territorial y también como el jefe de servicios de la unidad técnica de infraestructuras de la dirección territorial de Alicante pudo explicar en la reunión todo y que se podía resolver también arreglando la estructura y luego de también analizarlo, la decisión que tomamos desde la Consellería de Educación fue que se iba a ampliar esta actuación y no solo nos íbamos a quedar con una solución estructural, sino que íbamos a hacer una reposición total del edificio de primaria, no solo porque es mejor esta solución, sino que también porque entendíamos que así el perfil educativo del centro, podíamos también con ello ganar lo que era el comedor, tener también un comedor más adecuado a las necesidades actuales, así también como el gimnasio y como en la última reunión también sirvió para hablar que si hay que hacer alguna actuación en el patio, todo tendría también cabida en esta función. Quiero decir que habían esas dos soluciones encima de la mesa, una era optar también por el arreglo estructural y con ello también garantizábamos estructuralmente el edificio, pero que pensamos y también un poco con las luces largas, que creo que la Consellería de Educación debemos de ver en su conjunto todas nuestras infraestructuras educativas, pues a la vez optamos por esa reposición de todo el edificio, con lo cual no solo ya garantizamos esa estabilidad estructural, evidentemente, porque la edificación va a ser nueva, sino que encima dotamos a toda la comunidad educativa del Juan Manuel, pues de esos usos también que ahora mismo no tienen, no tienen de diferente manera y con ese perfil nuevo, pues dotamos también de ese comedor y también de esa gimnasia. Es una actuación que finalmente, y todo, y que ahora tendremos que empezar con los trabajos, pues estará más o menos valorada y que nosotros también ya tenemos una estimación inicial de alrededor de unos 3 millones de euros, será la actuación que realizaremos en este centro. Y desde aquí también, pues agradecer y también un poco confirmar, pues que el Ayuntamiento, aparte de todo ese trabajo que ya está realizando, y por eso he querido recalcarlo al principio de mi intervención, con esas ocho actuaciones ya delegadas y en las cuales está trabajando ya el Ayuntamiento, pues agradecer que el Ayuntamiento también quiera implicarse y que vía el programa Edifican podamos ejecutar esta obra, puesto que ahora mismo dijéramos que es la parte más, es de la manera más ágil para poder acometer esta actuación. Creo que fue un anuncio importante, la verdad que el Ayuntamiento también pues lo recibió con agrado, pero sobre todo agradecer también esa implicación y esa voluntad también de que entre Edifican. Por tanto, nosotros con ese estudio estructural en mano y la decisión, esa es la actuación ya y que nos dará pues ya para el plazo de las próximas décadas una solución satisfactoria para todas las partes en este centro. Bueno, pues... A ver, yo evidentemente, alegría por la decisión tomada cuando lo trasladaste, porque visto el colegio era la mejor solución, esa otra que se planteaba, podría haber resuelto los problemas, los peores problemas que en estos momentos tiene el centro, que son muchos, pero hubieran quedado muchas cosas por resolver, como bien dices, y sería un centro que en unos años se hubiera tenido que volver a actuar. Cabe recordar que el último centro de primaria que se hizo nuevo en Villena ya tiene más de 30 años, que fue Joaquín María López. Sí que es cierto que hace menos tiempo, aproximadamente 10 años, un poco más, se puso en marcha en el Instituto de las Fuentes, pero Villena yo creo que ya debemos de pensar, no solo en esta reposición, sino sin prisa, pero sin pausa, en algunas que puedan venir a futuro, porque los centros son muy antiguos, la mayoría de ellos, y están acorde con las necesidades que teníamos hace 30, 40, incluso 50 años. Lamentablemente, no va a estar el centro mañana, la comunidad educativa del colegio ya lo viene reclamando, lo viene sufriendo desde hace muchos años. Empieza un nuevo proceso, pero no empieza de cero, porque la consejería ya es sabidora de cuál es la situación, es sensible y, como así se nos ha trasladado, se van a intentar agilizar al máximo posible, siempre dentro del marco de la normativa, la puesta en marcha de este nuevo centro, igual que desde el ayuntamiento, nuestro compromiso es darle prioridad absoluta. Como ya ha dicho el director general, se van a mejorar sensiblemente las instalaciones, van a haber instalaciones que no habían, un comedor, va a haber un gimnasio, se va a mejorar el patio y esa era la intención, al menos, que este equipo de gobierno tenía desde el primer día que visitamos el centro. Yo cuando estuve con María allí y estuve con el resto del equipo directivo, luego la visita que hicimos, me quedó claro que la solución era esta y no era otra, pero también, como Víctor lo sabe y como lo sabéis todos y todas, esto se tiene que manifestar a través de un informe técnico y es un poco lo que se ha hecho. Aunque, si bien es cierto, también lo anunció Víctor, se podía haber optado por otra solución y yo desde aquí quiero volver a agradecer que al final la decisión de la consejería haya sido de esta. Vamos a tener que pasar por un tiempo en aulas prefabricadas, mientras los alumnos y las alumnas puedan entrar al nuevo centro. También estuvimos hablando de eso en la reunión que mantuvimos el pasado viernes. Está previsto que si todo encaja puedan ir las aulas prefabricadas en el propio patio del centro con la demolición del edificio de los maestros, con lo que evitaríamos distorsionar más a los alumnos y a las alumnas porque ya tendrían el mismo patio. Ya en urbanismo nos hemos puesto a trabajar para dar la mejor solución. Y ahora en nuestra mano queda la solicitud del acuerdo de reposición, que tiene que ir a pleno. Y estamos viendo a ver si hay posibilidades en este mismo pleno de este mes, de este mes de enero, presentarlo para adelantar lo máximo posible cuantos trámites se tengan que llevar a cabo. Reitero mi agradecimiento a la consejería, a la comunidad educativa sobre todo, a la dirección del colegio, al equipo directivo, que a pesar de ser un equipo directivo que ha tenido que ser a dedo porque no había nadie que se presentara, se ha implicado de una manera absoluta en este proyecto y nada, vamos a tener la mano para hacerlo posible lo antes que podamos. En fin, doy la palabra a la directora que también nos querrá contar algo. Vale, gracias. Buenos días. La comunidad educativa está muy ilusionada y muy agradecida por la decisión que ha tomado el director general de infraestructuras y por el apoyo que hemos tenido desde el Ayuntamiento de Villena. Por fin, contaremos con un centro educativo que facilite ubicaciones distintas, espacios para diferentes actividades, grandes lugares de encuentro, por lo que habrá más posibilidades de aprendizaje y posibilitará que el alumnado pueda desplegar su potencial. Agradecer también a las familias, al alumnado y al profesorado, todo el esfuerzo y dedicación que han tenido y por todo el esfuerzo que están haciendo de trabajar en estas condiciones, pero va a merecer la pena. Luego vamos a estrenar un cole con todas las instalaciones adecuadas y bien equipadas, con lo cual nosotros mostrar nuestra felicidad y nuestra ilusión por que empiece todo el proceso. Gracias por todo. Te paso la palabra a Elena. Hola, lo primero que me gustaría expresar es evidentemente mi agradecimiento y mi satisfacción y alegría ante esta noticia, que es una muy buena noticia, llevamos mucho tiempo esperándola. Sabemos que esto va a ser un periodo de tránsito, que puede tener ciertos inconvenientes, pero se hará todo lo posible para que tanto el alumnado como los trabajadores del centro y las familias estén lo más cómodas posible. Se ha trabajado y se está trabajando muy duro y se trabajará muy duro para que este proceso sea lo más rápido y liviano posible. Desde el ayuntamiento tenemos claro cuáles son los pasos que debemos seguir, continuaremos velando para que todo esté bien organizado y, por supuesto, se informará siempre a la ciudadanía adecuadamente de todo el proceso que vayamos llevando. Continuaremos en contacto directo con la dirección del centro y con la dirección general de infraestructuras, como hemos venido haciendo hasta ahora. Y, por supuesto, esperamos con ansia la inauguración del nuevo centro, Príncipe Don Juan Manuel, donde los niños y las niñas, el profesorado y todos los trabajadores tengan unas instalaciones adecuadas y adaptadas a las necesidades de todos los niños, que es lo que prima en la educación. Y, nada, reiterar el agradecimiento y con muchas ganas de este nuevo proyecto. Muchas gracias. Si tenéis alguna pregunta... Si tenemos un calendario ya, existen plazos, la obra podría empezar en un año, tardará un año en hacerse. Bueno, voy contestando yo un poco ahora al principio, porque la primera parte que debemos de realizar es la delegación de competencias para dicha actuación. Tenemos el perfil educativo ya del centro, con la solicitud que ha comentado el alcalde que tiene que pasar por el pleno como solicitud de delegación de competencias. Nosotros confeccionaremos ya el que es el programa de necesidades para complementar todos esos espacios necesarios, como decimos, no solo para hacer la reposición de lo que hay ahora mismo, sino que para ampliar a ese comedor y gimnasio que hay con todos los espacios cumpliendo la normativa de hoy en día. Con ello ya trabajaremos conjuntamente con el ayuntamiento para preparar la memoria técnica que luego será aceptada por nuestros técnicos y preparada la delegación. Evidentemente, y esto es muy importante, también quiero recalcar que, todo y que la decisión de que la actuación de reposición es nueva, aquí ya estábamos trabajando durante muchos meses en la solución estructural. Por tanto, para nosotros no solo no es, dijéramos, una actuación nueva, sino que ya era una actuación en la cual estábamos trabajando, sino que para nosotros tiene máxima prioridad, sobre todo también porque, y transitoriamente, como ya se ha dicho, trabajaremos para que el alumnado podamos trasladarlo a prefabricadas con los trabajos que se deberán de realizar y que ya van a iniciarse, que encima irán las condiciones de que pueden estar en el mismo espacio educativo. Por tanto, trabajamos que en los próximos meses se trabajará ya en la memoria y en tener ya la delegación y con ello ya la actuación ya definida y delegada y la dotación económica, en la cual ya para comenzar ya con los trabajos de licitación, como los otros programas edifican, también que está involucrado el Ayuntamiento de Villena y con ello ya empezar con la primera redacción de proyecto y luego con el proyecto ya redactado y aprobado que pueda hacerse ya en la licitación de la obra. Por tanto, los próximos meses prepararemos todos, iremos todo lo rápido que podamos. También indicar que, en cuanto a la financiación edifican, también está garantizada. Por lo tanto, tampoco no tenemos que esperar absolutamente a nada más que el propio tiempo que nos cueste ir elaborando esos trabajos. Al ser también ya construcción nueva, porque definitivamente ahí habrá el proyecto para enderrocar el que es el edificio existente y el nuevo. Pues es bastante ágil porque al final es en la parcela resultante como se distribuye todo ese programa de necesidades que aportaremos desde la Consellería y a partir de ahí ya pues las licitaciones de los trabajos que como en todas las delegaciones se encargan ya los ayuntamientos de laborar. Hola Víctor, buenos días. A mí es que no me ha quedado muy claro esos plazos. Es decir, ¿podemos afirmar que el alumnado empezará en prefabricadas el próximo curso? ¿Cuál es la duración estimada de esas obras, de esa reposición del nuevo edificio? ¿Algo un poco más concreto para que nos cueste? Bueno, el alumnado ahora mismo nosotros lo pondremos ya en programación para que se instalen esas prefabricadas en las cuales y ahora mismo en los plazos que estamos en estos tiempos que estamos teniendo bastantes problemas tanto de suministro como a la hora de licitar, pues trabajaremos para que puedan estar a principios de curso. Nosotros entendemos que entre septiembre y entre principios de curso y diciembre las navidades podrían estar ya esas prefabricadas. Lo digo porque estos márgenes porque ahora mismo estamos con problemas de abastecimiento de aulas prefabricadas porque dentro de las licitaciones que hacemos en el acuerdo marco con las especificaciones técnicas que ahora mismo exigimos a los licitantes, a las empresas para esas aulas prefabricadas pues estamos teniendo problemas de suministro de hecho estamos todavía con la planificación que teníamos de prefabricadas pero lo tenemos también ya todo puesto en marcha para que sea de cara al próximo curso cuando ese alumnado ya pueda pasar a prefabricadas incluso estuvimos hablando que para utilizar intentaremos hacerlo en dos fases una de manera más urgente para habilitar todos los espacios necesarios para que entre el alumnado y más adelante ya todos esos espacios auxiliares que también son necesarios cuando se traslada todo un centro y que hará también falta cuando derrumbemos el edificio y luego en cuanto a los plazos más concretos de la obra estamos hablando que probablemente cuando es una reposición y son dos líneas más gimnasio estaremos hablando que es una obra de ejecución de 12 meses pero que previamente hay que recalcar que tenemos que tener preparada la delegación que como ha dicho el alcalde si inmediatamente ya se solicita por el pleno lo que es ya el trámite de delegación en los próximos 3, 4, 5 meses puede estar ya delegada a partir de ahí ya se pueden empezar ya con los trabajos de la licitación de la redacción del proyecto y con el proyecto ya realizado la licitación de la obra y la ejecución yo entiendo que lo que se pretende ya es poner una fecha concreta pero ahora mismo y con la situación que tenemos que bueno que las propias licitaciones dependiendo en toda esta lo que estamos viviendo en la parte de la pandemia pues sí que es cierto que las licitaciones depende de cuántas empresas se presenten a dichos trabajos las licitaciones se dilatan más o menos nos pasa a la propia consellería así como también a los propios ayuntamientos por tanto pues depende de muchos factores pero lo importante que hay aquí repito es que desde el viernes pasado desde el día 15 que conjuntamente ya pues pusimos encima de la mesa la solución estamos ya trabajando todos para que no se dilaten ni un día más en la consecución de esta obra de esta obra importante y con ello ya pues ir quemando los plazos ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna aclaración? Yo sí que hay una puntualización que sí que hago en todas las obras bueno importantes igual que aquí que independientemente de que los plazos evidentemente los vamos a acelerar y pondremos todos de nuestra parte lo que sí que uno de los compromisos que tiene la consellería era siempre informar puntualmente a la comunidad educativa evidentemente el viernes pasado fue un día importante fruto del trabajo de muchos meses anteriores conjuntamente con el alcalde con el ayuntamiento con la concejal con la nena también con María que me acuerdo perfectamente en una videoconferencia que intentó ya mostrarme la problemática que tenían en el centro y que al final pues un poco lo que lo que lo que quiero decir es que el tema de los plazos ahora mismo es muy complicado por la situación ahora bien el tema de informar y tener puntualmente informada a toda la comunidad educativa así como también al ayuntamiento pues la voluntad siempre es trabajar de la mano conjuntamente y así como vayamos quemando esas fases un poco que yo iba comentando pues que estén puntualmente informada ahora mismo tenemos la parte de de la de la de la delegación pues bueno una vez ya la tengamos preparada y para delegar a partir de ahí también ya podemos establecer plazos de de licitaciones y de ejecuciones de proyecto y demás pero eso sí que lo quería puntualizar porque creo que es importante y tranquiliza también de alguna manera a la comunidad educativa el que sepa en todo momento o en plazos razonables cómo está avanzando esta actuación que yo creo que se lo merecen por la situación que tienen al igual que también pues estarán informados de cómo avanzan los trabajos de adjudicación porque la licitación de las prefabricadas también tengo que quiero recalcar que son contratos importantes cuando estamos hablando de que es tal cantidad de alumnado el que trasladamos a prefabricadas estamos hablando que al final son también contratos de alrededor de un millón de euros entre montaje alquileres y desmontajes con lo cual también tiene todo un proceso en la actual ley de contrataciones y por eso también necesitamos el tiempo para poderla licitar adjudicar y luego que se realicen esos trabajos de montaje de prefabricadas desde alicante plaza plantean que cuáles eran los principales problemas del centro por los que se decidió realizar esta actuación bueno ahí casi que la la directora que es la que lo han estado viviendo la dirección casi que pues sí aparte de los problemas estructurales que tiene el centro el centro es un centro muy antiguo con lo que tiene otros problemas de espacios tiene tener en cuenta que las instalaciones son casi de 60 años con lo cual los aseos están muy deteriorados no son adecuados para el alumnado que hay y luego no tenemos gimnasio no tenemos zonas de encuentro no tenemos biblioteca no tenemos sala de profesores una serie de eficiencias que no podemos no podemos equipararnos con otros centros en cuanto a instalaciones y esto también repercute si no tenemos sala de informática no tenemos sala de idiomas todas esas deficiencias que tenemos repercute luego en la educación que le estamos dando al alumnado de príncipes con lo cual se quedaba como un centro de tercera aparte de los problemas estructurales que ha sido el inicio de la decisión pero había que hacer otro tipo de inversiones aunque no fueran de obra por peligro de derrumbe muchas gracias María no sé si hay alguna otra pregunta alguna intervención por parte del alcalde de la concejala de educación algo más que añadir pues nada